Ya no hay ninguna novedad que haya problemas con los patovicas en un boliche, pero esta vez le tocó al hijo de un futbolista famoso, por eso el caso tuvo más trascendencia. La víctima fue Franco Vieira, hijo del Pichi Mercier, jugador de San Lorenzo, quien recibió una brutal golpiza por parte de los patovicas de un boliche en Costanera, y luego fue abandonado en plena vía pública. Tanto la mamá como la novia de Franco se descargaron a través de Twitter y contaron que no hubo motivo alguno para los golpes, y que además ningún responsable del local se hizo cargo de la situación. Parece que últimamente los patovicas son más una amenaza para los jóvenes que personas que controlan su seguridad.